lo más lo más grave es que nos burlamos nosotros de nosotros mismos o sea que no hay esperanza de que esto tenga otra solución que no sea liquidar toda esa peste que gobierna venezuela porque y si hubiera manera de hacerlo muchos estaríamos dispuestos a hacerlo hay falta muñeco hay falta el muñeco de diosdado hay falta el muñeco de padrino hay falta el muñeco de quien de capriles de leopoldo lópez de de borges de los jefes de acción democrática de copey de toda esa mugre que dirigió venezuela 30 40 50 años hay falta mucha gente de verdaderos munigotes de esa clase política que hundió a venezuela en esta en esta tragedia de ver constatado que nuestro perfil sea ahora el de un muñeco inflable con un presidente que no que no fue a esa a esa a esa gesta allí a esa cosa esa celebración porque está chorreado porque cree que lo van a matar y si es verdad que lo quieren matar pero si no va entonces qué es lo que van a hacer los que tenían algún atentado preparado del cual supo a tiempo él para no ir bueno celebremos entonces que lo hagan cualquier día de esto que no sean los próceres pero es el tipo de cosas que está en discusión en la élite del país mire los venezolanos están muy equivocados y creen que esto va a terminar bien esto va a terminar en una gran tragedia esta burla tiene un final y esa burla anda todo saber cómo se expresa lamentablemente con un costo de vida ojalá no sea elevado pero la tragedia de ver un país reducido a esa a esa acto farandulesco de de ver pasear un muñeco inflado como presidente de la república pero dios mío donde llegó esto es acaso con hacer el ridículo ya no podríamos sentir satisfecho no es que ahí es que empieza el problema cuando un país se burla de sí mismo de sus héroes de su gesta de su gesta patria etcétera el gobierno sólo tiene que lograr que hayan otros muñecos iguales a los de ellos que los pasen también ahora no está haciendo mucho como se llama no no le cuesta mucho lograrlo bien hay lo que falta el muñeco inflable capelito el muñeco inflable de otro todo debían tener sus muñecos inflables para pasear en los procesos porque el país quedó fue para eso esa oposición no es no sirve para otra cosa distinta a hacer los sindicados de inservibles en una hora asiaga de la república donde todo está perdido todo hay un hueso sano mi amigo hay un hueso sano el que esté en esas comparsas electoreras significa que está en la hora del detritus del régimen participando como detritus al fin de la oposición en esas componendas que llevan a un nuevo line up de la de la del país en su institución pero que no hay manera de presagiar otra cosa que no sea la profundización del desastre de ver perdida las instituciones y su representante ahora qué puedo uno decir frente a eso hay que esperar son otros otros hechos históricos que determinen un cambio de realidad esta realidad nos lleva a un decorado de muñecos bigotes en la oposición y en el gobierno no no hay otra no hay otra no hay otra digamos alternativa alternativa actual también una ¡Gracias!